¡Arción! ¡Por aquí! ¡Estás sano y salvo! ¿Y te traes un adiós? ¿Qué es esto? ¡Arción! ¡Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas! ¡Qué! ¡Es que mira cómo lo disfrazó! ¿Lo has visto? ¡Madre mía! ¿No lo has visto? No, no. ¿En serio? ¡Ay! ¡Clip! Mira, está gracioso. Me ha recordado a este de It. Mira. Muy mal. Mira. ¡Estás sano y salvo! ¡Y te traes un adiós! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Este chico no debería ir por ahí sin máscara! ¡Que no digas! ¡Qué! ¡Mira mi fea voz! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Este chico no tendría que ir! Bueno, a ver, es un chico, pero vamos, que no es humano. Ya, ya. Y mira la cara que se le ha quedado, mira. ¡Mira! ¡Mira la cara que se le ha quedado! ¡Mira la cara que se le ha quedado! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Joder! ¡Ja! ¿Te has visto? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Ahí es en Spring! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay dios! Es que parece el de It Y antes ¡Coño! ¿Qué? Un niño de la superficie Un oscuro No, no dispares Miller Pues alejadlo de mí Sin máscara Debería haberlo sabido Espérate Que tengo que panestien en el modo este Manda el trofeo tío Y nos ha visto bonito Ah, jodis Madre mía Por cierto Tengo que ver si me han dado El mundo este ¿Me lo han dado? No me lo han dado No sé Salva al oso, sí Ve todas las visiones De la ciudad muerta Vale Este es verde Pero ese es amarillo Dile que no soy peligroso Parece que se adapta bien Sí Eso le mantendrá vivo ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Miller Despeje sus temores Este niño es el futuro Solo tiene que tenderle una mano Ya tengo las manos llenas Dudo que esta criatura pueda ayudar Pero vosotros Seguid sin mí Antes de que me lo piense mejor Y me libre de él Pero ¿cómo? Puedo entender sus pensamientos Y oír los tuyos, Artyom ¿Puedo entender el pensamiento Alguien solo con tocarlo? Con Artyom es diferente Podemos hablar de lejos Fue adoptado Hace mucho ¿Lo ves, Artyom? Los oscuros te cambiaron Para poder comprendernos ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman Puedo oírlo Abre esto Espera Parece que alguien selló las puertas en el D6 Sí, en la exposición Está muy bien cerrada Tenemos que romperla ¿Qué es eso? Mi gente Está dentro Durmiendo Increíble Mira esto Están hibernando No está solo Tengo que despertarnos Es hora de que vivan Iremos todos allí ahora Abriremos la puerta Si podemos Hay Muerte Cerca En todas partes Pero Les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Lo haré ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar ¡Eh! ¡Despertad Cabrones! Coronel ¿Puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6 Pero no prometo nada Hazlo Nos ayudará en la poli si abres Lleváoslo entonces y contadme de camino Si me convenzo de que ayudará Abriré la puerta ¡Seguidme! Ah, que quería investigar ¡Puto! Él no está solo No es el último Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente Para liberarlos y despertarlos Pero Ha accedido a esperar un poco más Primero Intentará ayudarnos Si llegamos a la conferencia El oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin O los del mismísimo Korbot Tal vez pueda obligarles a detener esta locura Es nuestra última oportunidad Ya sabíamos lo de Octiabraskaya Y nos enfrentamos a Moskvin Por ello Pero él no intentó ni siquiera desmetirlo Dijo que por pura casualidad Su escuadrón de defensa química Estaba de pruebas Que se ha puesto en forma de niño real Mira Y que a pesar de algunos sacrificios Pudieron acabar con el brote Si no Se habría extendido Por todo el desabierta ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo Pero, coronel Fue el Svitsky, su agente El que robó un contenedor Con el virus del D6 Antes del brote ¿Y qué? Además de Artyom No quedan testigos vivos ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6 ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa ¿Podríamos hacer que Moskvin? ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército Somos menos de 100 combatientes Sí, señor Moskvin se ha preparado para la guerra Buah La sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6 Puede que acceda a la paz Y tenemos que hacer lo que sea Para conseguir ese acuerdo Moskvin ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth Y mientras habla Las fuerzas de Corbuth os rodean Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí ¿Y ahora qué? Sí, señor Se acabó Vamos al salón del consejo ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel Denegado Envío urgente para el comandante de seguridad del D6 ¡Alerta máxima! ¡Ordene a Korneyev que proceda con...! Él ya sabe lo que hacer ¡Dios! Le pregunté al niño cómo lo había logrado Cómo había sobrevivido a aquel infierno Ahora lo sé Cuando los misiles cayeron sobre la ciudad de lo oscuro Él no estaba allí Así de simple Lo oscuro Nos preguntamos cómo aparecía de forma casi instantánea Una nueva forma de vida inteligente ¿Por qué nosotros necesitamos millones de años de evolución Y lo oscuro solo unos pocos? La respuesta era sencilla Fuimos nosotros El hombre Los que les dimos vida Surgieron entre nosotros Eran el siguiente paso de la evolución El siguiente al nuestro Ellos eran nuestros hijos Habíamos creado muchísimas armas con las que destruyeron Y una de ellas los dio a luz Son como nosotros Los que nos matan Nos hacen más fuertes Les dejamos un mundo desolado y envenenado Pero aprendieron a vivir en él Se mantienen absorbiendo radiación Ah, ya Qué guay O sea, si no los hubiésemos eliminado Igual quitaban toda la radiación Después de nacer No acceden al mundo inmediatamente Pasan un tiempo habitando en un sueño Y crecen y aprenden de los que vivieron antes que ellos Los que destruimos Lo que destruimos era su hogar Pero sus retoños dormían bajo tierra Cerca de los jardines botánicos De la torre de televisión Estaban en los búnkeres bajo los edificios de la televisión Que conectaban con el D6 Ahora cuando las ovijas cayeron Los túneles de entrada se vinieron abajo Los oscuros que ya estaban casi listos para salir al mundo Quedaron atrapados En vez de ellos fue el pequeño El que abrió el ojo La explosión y el último alarido de su madre le despertaron Sin saber que había ocurrido Sin estar preparado Sin saber nada de este mundo Intentó buscar a los suyos Pero no consiguió encontrarlo Porque los pocos supervivientes seguían durmiendo La hora de su despertar había llegado y pasado Pronto morirían de hambre Sin haber abierto el ojo ni una sola vez No sé cómo Khan consiguió persuadir a Miller Pero fue todo estoicismo Y no sacó su arma cuando vio al oscuro Lo que pasó después me sorprendió aún más Había oscuros en el D6 Khan sugirió que había sido creado artificialmente antes de la guerra ¿Con qué fin? ¿Crear soldado inmune a la radiación? ¿Y que no necesitase comunicarse verbalmente? Puede ser Pero parece que Dios decidió dotarlos de alma Espero que funcione La riqueza del búnker ha resuelto nuestras diferencias Por lo que... Qué gracia el niño Bueno, ya estamos atrás con la roja Y para resumir los procedimientos oficiales Llamo al líder de la línea roja El camarada Mockitin Camaradas Y no dudaré en usar estas palabras Queridos amigos También consideramos Que el movimiento de distribución Prepárate Artyom Quédate cerca del pequeño ¡Hurra camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¿Quién eres? ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago Solo confía en mí Solo esta vez ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! ¡Artyom! ¡Pequeño! ¡Vuestro turno! ¡No se... ¡Khan! Qué guay Venga a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero Acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del todo Del todo, le voy a echar una buena Solo unas palabras no le impedirán asesinarte No, tienes que atacar antes O sea que el gilipollas este en realidad lo manipuló todo ¿Sí? Hermano, me alegra que arregláramos las cosas Era una pelea estúpida ¿Tomemos algo? Claro hermano ¿Qué? Es una direcidad Más en un rato Más en un rato Más en un rato Así lo he visto En un rato Más en un rato Más en un rato Más en un rato ¡Hostia puta! ¡Es tantísimo volumen! ¿Tío? Tratamiento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa. ¿Quién me quería muerto? Corbuth te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. ¡Por tu culpa! Lo siento. Mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero aún así... No lo saben todos, amigo. No lo escuchan todos. Ya veo. Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo empenené. Yo, pero Corbuth... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora... Está irrumpiendo en el D6. Y está también el virus. Si caen manos de Corbuth... Es el final. ¡Lo tú mandas! ¡Ordenale! Y al ejército que vuelva. ¡Deténlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Y a ver si manda el trofeo. Queda con Steam. A ver si voy a dar un perro. Madre de Dios. ¿Y tú qué haces, puta? Probando un juego. El Monster Rider. ¿Qué? Lo he dicho. Lo he dicho bien. Párate. El Monster Juntar Story Stories. ¿Y eso? Ah, porque... ¿Cómo lo tenemos porquería por... ¿Te empecé? Sí, sí, sí. ¡Madre mía! De nada. Gracias, puto. Puta tú. Puto. Me represento. Lo sé. Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! No pienso dejarles el D6. ¡Seguidme! Bueno, pues creo que se avecina al final. Vale, espérate, creo que está sonando el músico. ¿Y no te gusta? No. Nada con el niño, ¿eh? Sería malo para todos que perdieseis. Entonces pediré ayuda. Ha desaparecido. Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse con los suyos. No puedo juzgarle por eso. Los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final. No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos. ¿Perdonarme? A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre y a su padre. Aquí está. Vale. ¿Perdonarme? No es su which. ¡Bahré! ¡Vaya! Esta vez Moskvin no bromeaba. La línea roja avanza por tres flancos. Hermanos de armas, no soy un hombre de discursos, pero ahí va eso. Sois los soldados más dedicados y valientes del metro. Cada uno de vosotros vale por cinco rojos. Solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien. ¡Esparta! ¡A luchar! ¡Esparta! Bueno, a morir. Básicamente, ¿no? Vale, yo me quedo a la de las municiones. Se viene. Y todo porque quieren los recursos, ¿sabes? Así son los rojos. ¡Hostia! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Morí! ¡Zurdos de mierda! ¡Hijos de puta! ¡Rajazos comunistas! ¡Lo veo! ¡Pero tío! ¿Qué equipo tienen? ¡Yo tengo que ir! ¿Estás bien, Lampion? ¡No lo hay en lo peado! ¡Están los artık! ¡Aquí va! ¡Oye! ¡Ya! ¡Brail! No, 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 no. ¿Dónde están disparando, tío? ¿Y cómo disparamos a eso, tío? Vale, envío esas balas tostas. No, 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 no. ¡Hostia, pero cuánta vida tienen! ¡Vamos! 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 ¡Ah, pero ahora gante! ¡Desde nuevo! ¡Adiós! ¡Las clientes alvados en tierra! ¡Apresúrate! ¿Qué diferencia ha habido con antes? ¿Qué diferencia ha habido con antes? ¡Hijo de puta! ¡Hemos ganado! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Coronel! ¡Los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien, Nacho! ¡Reagrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! Debo detener a Corbuth evitar que se haga con el D6 Si fallamos todo lo que pasamos tras la guerra Todas las penurias a las que hemos sobrevivido Los sacrificios, todo habrá sido en vano Podría ser que la primavera que por fin... ¿Cómo? Podría ser que la primavera que por fin derrite el hielo de décadas en la superficie Prometiendo una nueva esperanza de abandonar la oscuridad subterránea Y alcanzarle de nuevo al sol sea en vano también ¡Hostia puta! Podría ocurrir que no quedase nadie para dar la bienvenida a esa primavera No me lo podría creer Aún hay esperanza y mientras la hora detenga al D6 Mientras uno solo de nosotros respire Detendremos a Corbuth, cueste lo que cueste Por nuestros amigos y familiares, por el metro entero, por la primavera Que todos esperamos por el futuro Vamos con la preguntita de los cojones ¿Qué demonios haces aquí, Acción? ¡Largo de aquí, corriendo! ¿Qué coño haces, Acción? ¡Eh, chúmame la polla, vale! ¡Paris, hijos de puta! ¡Putos rajos de mierda! ¡Morís, cabrones! ¡Podemitas asquerosos! ¡Socialistas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Casi que no leen, ¿no? ¿Cómo que no leo? ¡Casi que no leen, ¿no? ¡Casi que no leen, ¿no? A ver, es porque lo estaba leyendo muy deprisa y con el juego en acción, pues eso No, se nos vienen a acabar ¡Viene más! ¡Hostia! 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 ¡Más arriba! ¡La tarona de los tuyos! ¡Ah, son inmunes! En la guerra siempre hay... ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Pero cuánto vive ese tío, el del lanzallamas! ¡Quedan dos! Parece que lo logramos Dirás que lo logré, crack Nada, lo que juego no tiene sentido ¿Pero qué dice? ¿Cómo vamos a destruirlo? Acabarías con los recursos Bueno, lo importante es ganar la guerra Asegurado el perímetro ¡Cubrid las salidas! ¡Atentos, hombres! ¡Ahórrate las palabras, Kirilló! ¡Aquí solo hay espartanos muertos! ¡Pero que encima ganan ellos! ¡Hostia! ¡Me siento como Jerjes! Ha perdido las piernas ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¡Hijo de puta! ¿El consejo? Eh... ¿Tú te imaginas estar escuchando la cinemática con este sonido? Básicamente Bien Todo limpio con el fuego de la revolución ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller! Lo que queda de ti Artyom Es la... Ahora... ¿Y ese quién es? ¡Ah! El joven con recursos Dime, Artyom Salvador del Metro ¿A dónde vas? Ha completado Artyom No necesitas eso ahora Vale, espérate Igual aquí ya sí tengo que poner sonido Pues mira Los oscuros que matamos han venido ayudando ¡Voy a acordar! Ya la música todo el rato sonando esa Un man murió Como la mayor parte de los espartanos Miller sobrevivió Y ahora está a cargo de los guardias de polis Aunque se vea atado a una silla de ruedas Y Khan Se esfumó Una vez me dijo ¿Y si este oscuro fuese el último de los ángeles enviados para salvarnos? Eso de que El niño Volviera trayendo a los suyos Podría significar el perdón Y la salvación Para mí Para la orden Quizás para todos los de Metro Un último rayo de esperanza en este reino de sombras Será mejor para todos si nos vamos, Artión Pero un día volveremos Y seré grande Adiós, amigo Los oscuros se han marchado Pero sabemos que volveremos a encontrarlos Puede que en realidad los enviaran para salvarnos Puede que hayamos merecido el perdón Bueno, vosotros como pasados en el canal de Tobilobito No 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 No, ¿eh? Que sea lo que vas a decir Bueno, pues ya lo tengo derecho No Me da igual Ya lo pasaste, básicamente A ver, o sea, le quedaba el juego en realidad Pues una hora y media Me hubiera terminado en dos días si hubiese sido ayer Pero bueno Ya me hacen juegos como antes No tiene DLC No Bueno, tiene O sea, de historia no Creo que tiene Un DLC de niveles o así De que puedes No sé Es que no sé lo que son Nunca los he jugado O sea, solo añadieron nuevo Años después, así que Tres expansiones No, te estás confundiendo con el Metro Exodus Este no tiene Este no tiene No, porque es un juego del 2013 O 2012 Y en aquel entonces no existían ni las expansiones Es el Metro Exodus El que tiene No sé si son Eso, dos o tres expansiones Pero bueno Encima el Metro Exodus Me acuerdo yo Que salía en 2015 O así, más o menos Y me pillé la edición tocha Que nada Que en aquel entonces Pues bueno Podría permitírmelo Con mi sueldo De Bueno De directo Si ya sabes Ya sabes Ya sabes Si, si, si Bueno Bueno Pues eso Y ahí está Ni siquiera lo llevo a tomar Que venía con la caja metálica La figurita El bidón Radioactivo De hecho Una de mis ediciones favoritas Yo el que tengo ese de Encima lo gracioso Y claro ¿Cuál? En el Fallout Ah Si Yo no Yo no lo tengo Ya A ver Te la cambio Con la del bebé No A ver Pero es que El bebé Es el No Ya sé Que es nuestro bebé Nuestro No está más que así Pero es nuestro Pero es mío Una de mierda Ese bebé es mío Que por cierto No sé si se lo sabe Pero se ilumina Me odia Es nuestro Está quedando premiado Y está Pero bueno Pues hasta guay El juego ¿Y qué vas a jugar ahora? No lo sé Y pensando A ver Las opciones que tengo Son El metaphor Que básicamente No Ahora mismo No No porque tengo que estar Haciendo la guía Mientras juego Y no me gusta Prefiero hacerlo por la mañana Tremenda En la otra opción Es el Red Dead En el modo Zombies Que a lo mejor Es ese al que le doy ahora ¿Cuánto dura El modo Zombies Del Red Dead No sabe lo mamá Ah, mire He hecho los vientos A ver ¿Qué es esta pestaña? Polles de negros ¡Quita! Se me olvidó Por cerrarla Red Dead Curación Unas 12 horas Completar el 100% Eso a mí se me va A las 15 o 20 Básicamente Pues no sé A ver La otra opción Que tengo Es el Horizon A ver si sale Alguna cena Post crédito No Vale Pues voy a aprovechar Y hacerme un cafecillo ¿Vale? Así me lo pienso Mientras Ahora vengo Putillas ¿Vale? 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 Amén. 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 Amén.